En ocasiones, en el FIFA, dices, LOL, 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 ¿habéis visto eso? ¿habéis visto eso? Mira, pasan cosas, pasan cosas increíbles, pero es que esto ya roza lo absurdo, como una botella se mete dentro del campo y el balón es capaz de golpear la botella, o sea, queda muy realista la botellita, incluso queda realista que la botellita se mete en el campo, pero ¿no pensáis que es demasiado realista ya, demasiado inquietante que la botellita se meta en el campo y el balón golpee la botella? Es increíble, ¿no? O sea, es increíble, este tipo de cosas pasan y cada vez pasan más cosas, al final, en realidad, lo que hacemos no es jugar nosotros y probar nosotros nuestra habilidad, sino que dejamos que el juego juegue por nosotros y haga lo que tenga que hacer, es increíble, bueno, vamos a ver otros clips si os parece, ¿vale? Porque, bueno, es cierto que que pasen cosas de estas hacen gracia, ¿vale? Hacen gracia, por un lado, me imagino que no le haría tanta gracia al compañero que le pasó, LOL, y es que no es ni medio normal, Bueno, aquí tenéis, aquí veis que me hacen una falta, ¿vale? Una falta, pues como una cualquiera, un empujoncillo, lo que sea, vamos a echarle el balón fuerte a nuestro jugador con la idea de hacer una buena ensayada, fijaros, el pase y luego nuestro jugador, ¿pero qué clase de retraso es ese? O sea, no puede ser, no puede ser que pasen estas cosas, LOL, No siempre es en contra, ¿no? Cuando nos pasan también nos pasan a favor, fijaros, que el fuera del juego lo hago un poquito mal, nuestro rival con toda la calma del mundo, fijaros, tira a mi portero, o sea, del paradozo del siglo, el control mal del amigo, ¿vale? Y acaba tirando el balón al palo, o sea, vamos a ver, sí, estas cosas sí, sí, es que estas cosas sí pasan en el fútbol, Pero no tan a menudo, joder, no tan a menudo, LOL, bueno, y otro más, ¿vale? Otro más que tenemos, bueno, ya vais a ver, porque dices, ¿qué mierda, qué mierda es esta? Bueno, estáis viendo cómo, bueno, pues recuperamos el balón y vamos jugando por la banda a pasecitos, ¿vale? Nos vamos un poquito para el medio, nos quitan el balón, nos hacen tremenda entrada, yo creo que es una falta bastante clara, pero bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, recuperamos el balón aquí, pero fijaros, ¿qué ha hecho mi jugador? ¿Qué ha hecho mi jugador? Yo no lo entiendo, y fijaros, el tiro, la parada y el rechace, gol, no podía entrar de primeras, tenía que entrar, digamos, de un rebote, ¿no? Lamentable, yo creo que es muy lamentable, LOL, normal, no te va a desquiciar, bueno, fijaros esto, ¿esto qué me pasa? Vale, es que hay cosas que son súper absurdas, y sí hay veces que el árbitro no pite y cosas así, pero esto es un juego, ¿no? O sea, vamos a ver, fijaros, vaya penalti, vaya penalti que me ha... LOL, es que de verdad, yo no sé por qué le llaman FIFA a esto, fijaros, en el mismo partido, ¿no? Pasa este tipo de cosas, bueno, fijaros que me llevo el balón, ha pitado falta por esa girichorrada, ¿vale? Así una chorradita que se han chocado los jugadores y ha pitado falta, bueno, ha pitado falta, pues ha pitado falta, vale. Fijaros ahora, ahora voy yo a la contra, me voy a meter en el área, una segada que no me da, otra segada que no me da, otra segada que no me da, ahora sí me ha dado, porque ahora sí me ha dado, árbitro y mi penalti... LOL, y el tema de que el rival haga cosas que él no hace realmente, ¿no? Cuando en realidad no debería ser así, debería deprimar la habilidad del jugador, para mí, desde mi punto de vista, y que no... Que pasen cosas como estas, fijaros, ¿habéis visto cómo... cómo va a levantar el balón? Pero eso no lo ha hecho él, hay un regate, que si le haces 3 veces al Juistic hacia adelante, ¿vale? Os hará... levantará el balón, pero tiene una forma de hacerlo, eso que ha pasado no es ningún regate, es que lo ha hecho el jugador porque le ha dado la gana, ¿habéis visto? Le pasa de segada, vamos a ver, la segada era perfecta, la segada era perfecta, y ese corte de balón tenía que haber sucedido, ¿vale? Pero no sucede, el juego hace lo que le da la gana, entonces te quedas así, te quedas LOL, y es precisamente así como creo que debería llamarse este juego, LOL 16. Un saludo, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo.